En el centro de convenciones de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, un evento organizado por Unilever con su marca Bonela, que comprometidos con mejorar la calidad de vida en la infancia ecuatoriana, homenajearon a 400 niños y niñas de la escuela Iliana Cedeño. Y nuestra reportera, por supuesto, estuvo ahí para contarnos los detalles. Adelante, Iliana. Unilever con su marca Bonela sigue ejecutando actividades para mejorar la salud de un millón de personas a nivel mundial. Por ello, 400 niños y niñas de la escuela Iliana Cedeño disfrutaron de un almuerzo nutritivo y vivieron además la magia de la Navidad. Aprovechando la época navideña, Unilever, a través de su marca Bonela, ha querido seguir impulsando los pilares de nutrición. Recordemos que Bonela es una de las marcas líderes en la categoría de margarinas. Y como tal, estamos comprometidos siempre a fomentar hábitos de correcta nutrición. Y hemos querido aprovechar justamente este espacio para poder seguir fomentando esos hábitos. Bajamos en esta escuela, lo cual se transmite a 500 familias aproximadamente. De esto aquí tenemos adicionalmente más de 2.000 beneficiarios que se suman a este programa. Que no precisamente son de la escuela, sino que son también de otras áreas o de otros proyectos a los cuales integramos nosotros. Los pequeños recibieron atención de parte del personal de Unilever para vivir una tarde inolvidable. Ellos se divirtieron con las dinámicas, concursos y premios que se habían preparado en su honor. Me siento muy feliz porque se dieron cuenta de que nosotros, de nosotros, como trabajamos en esta institución. Y considero mucho porque todavía nos llaman en estas épocas de Navidad. Y eso se siente muy bien. Como parte del Plan de Vida Sostenible, Unilever está comprometida en desarrollar continuamente alimentos que aporten más y mayores beneficios a la salud de sus consumidores. Tanto en Ecuador como a nivel mundial. Nuestra margarina bonela es una fuente de grasas sanas y libre de grasas trans. Indicó el gerente David Valladares.